Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Paquito y familia. Así es que el día de hoy vamos a hacer un quiche loré. La primera parte es hacer la pasta. Es una pasta que típicamente se conoce como pasta quebrada. Es sumamente simple. 100 gramos de mantequilla. Asegúrense que esté fría y en trozos. 150 gramos de harina, harina blanca de uso común. 50 gramos de agua, también recomiendo que esté fría. Es más o menos un cuarto de taza. Y media cucharadita de sal. Y lo que vamos a hacer es poner todo esto en la batidora. En este caso estamos usando una Thermomix, pero realmente lo podrían hacer en cualquier otra máquina que tengan para batir. La sal. El agua. Y estamos listos para batir. Es un proceso relativamente rápido. Es una pasta muy pegajosa. Si es que tengan cuidado, tienen que manipularla relativamente rápido. Y está listo. Es una pasta muy suave, muy fácil de tacto. Y lo que vamos a hacer es una pequeña bola. Una buena recomendación con este tipo de pastas, como son sumamente pegajosas por la cantidad de mantequilla, es manipularla lo más rápido que pueda. Lo que vamos a hacer es aplanarla. Y un buen consejo es dejarla en refrigeración. En este caso lo que vamos a hacer es simplemente darle más o menos la forma que eventualmente tendrá como un gran círculo. La podemos expandir con las manos o con ayuda de un rodillo, como les parezca más fácil. Realmente aquí lo único que estamos buscando es que mantenga la forma, en este caso circular, porque el molde que vamos a utilizar también es circular. Si tienen un molde rectangular o de alguna otra forma, bueno, entonces les recomiendo utilizar esa otra forma. Para poderla manejar muy bien, mi recomendación es que metan esto a refrigerar, lo vamos a poner en plástico y lo vamos a poder refrigerar un par de horas. Muy bien, estamos de vuelta. Ya pasó un buen rato en el refrigerador esta pasta. Esta un poco más sólida, tiene mejor consistencia, como pueden notar. Y lo que vamos a hacer a continuación es con un rodillo, aplanarla y estirarla hasta tener un tamaño muy, muy parecido al de nuestro molde. Como pueden notar, el molde ya está engrasado y con un poquito de vino para que no se pegue. Para extender la pasta, siempre, siempre háganlo del centro hacia las orillas, tratando de aplicar presión de manera relativamente uniforme. Conforme empieza a trabajar esta masa, verán que se hace cada vez más y más suave, porque se está empezando a poner a temperatura ambiente. Entonces, continuamos un poquito más, solo para que tenga el tamaño ideal. Queremos que sea un poco más grande que el molde. Consideren, obviamente, que tienen que doblarlo dentro del recipiente. Así que, no solo es el diámetro per se de la base, sino también tienen que considerar esas orillitas. Vamos a tratar de desprenderla sin que se quiebre. Esto es complicado, pero, como pueden ver, aquí está. Voy a traer el molde y vamos a ver qué tal funciona. Como pueden ver, el tamaño es casi perfecto. Nos va a faltar, tal vez, un poquitito en alguna parte, pero, como dije, no es un problema. Lo que estamos buscando, en este caso, no es perfección, sino que sea delicioso, y algo que ustedes puedan compartir con sus amigos, con su familia, con sus seres queridos. Vamos a tomar un cuchillito solo para eliminar el excedente de los lados donde se pase. Idealmente, debo decir, hubiéramos querido que se pasara en todos los lados, pero, voy a decir que esto es éxito. Como digo, no está mal. Vamos a reservar esto. Le voy a hacer algunos pequeños hoyos a la base, con este tenedor, simplemente en preparación para cuando lo cocinemos, escape y no se quiebre el agua. Listo. Lo dejamos a un lado. Y ahora sí, la preparación del contenido, los ingredientes, necesitamos... Entre 200 y 400 gramos de tocino. Recomiendo comprar tocino en rebanados muy gruesas, para que lo puedan cortar en cubitos. En este caso, yo no conseguí, excepto de que ya viene rebanado, así es que es algo cercano a cubos, pero no son cubos. 8 huevos, también puede ser el gusto, si su molde es más pequeño que el mío, podrían hacerlo con 4 huevos. 100 gramos de leche, 200 gramos de crema, los franceses recomiendan una cosa que se llama creme francée, no sé cómo se pronuncia, que es muy parecida a la crema de cinco. Entonces, usualmente en México es complicado conseguirla, podrían intentar el ingrediente, pero si no la consiguen, no se preocupen, utilicen crema, no van a quedar igual de ricos que en un restaurante francés, cinco estrellas, pero sí van a quedar muy, muy decentes. Y para el final, estoy guardando aquí, queso gruyere, son 100 gramos, ya está picado, pero eso le va a dar todo. Necesitamos un poquito de sal, aquí tengo un cuarto de cucharadita, y dos pizcas de pimienta negra molida, que también ya la tengo aquí. Así es que con esto vamos a continuar. Vamos a poner estos 200 gramos de tocino en la máquina. Repito, yo estoy usando este Thermomix, pero realmente lo podrían hacer en la estafa, lo único que queremos es freírlo, y después eliminar todo el exceso de grasa, lleno de sofrito el tocino, es hora de continuar. Vamos a poner los huevos. La leche. La crema. Una pizquita de sal, es un cuarto de cucharada de sal. Pimienta molida. Vamos, vamos a cocinar esto. 30 segundos. Muy bien, y ahora sí estamos listos para mezclar todo y enviarlo al horno. Lo primero que vamos a hacer es poner en nuestra pasta, deberían ser cubos de tocino, aquí ustedes deciden cuánto tocino les gusta en su quiche, obviamente a nosotros como pueden imaginar nos gusta mucho, yo intenté quitarle la mayor cantidad de grasa, sobre todo las partes más gordas. Esta distribución permite que todas las rebanadas del quiche estén llenas de tocino y estén igualmente ricas. Y ahora lo que vamos a hacer es, la mezcla de huevos, crema y leche, que acabamos de hacer, que pueden ver acá, la vamos a poner encima del tocino, procurando que se distribuya todo de manera uniforme. Y ahí está. Les espolvorea un poco de queso brille, igual es una cantidad generosa para que esto quede bien servido, pueden poner un poco menos si es que no les gusta el queso, o son intolerantes. Y ahora sí, esto se va a ir al horno a 180 grados por 25 minutos. Y bien amigos, hemos terminado, aquí está nuestro quiche Lorraine, después de unos 25 minutos en el horno, puede variar un poquito dependiendo de su horno, pero como pueden ver, usualmente sabemos que está bien cocido, cuando ya está doradito en la parte superior, y esto puede ser una excelente alternativa para desayunar, comer, lo que ustedes quieran. En lugar de estos huevitos revueltos o estrellados de todos los días, podrían hacer uno de estos y tener para toda la semana. Nos vemos la próxima. Buen provecho.